Con la próxima exposición, le va a estar a cargo de también dos profesionales, el doctor Ángel Faguro, que es licenciado en Psicología, doctor por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, es metálico investigador de CONICET, docente de la Cátedra de Neurociencias en la carrera de Psicología de la Facultad de la Facultad de la Facultad de Universidad de Buenos Aires, es licenciada en Psicología, es la coordinadora del área de formación y aprobada de la Universidad de Buenos Aires, docente de las Cátedras en UU, docente de la Cátedra de Psicología de la Facultad de la Facultad de la Ciências de las Canal de Estoy outline, lo tengo con ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá y sobre todo por un tema que nos encanta, como es el tema del apego, porque nos toca esta volatilidad, para poder como refrescar y aprender un poco más sobre esto que ahora está como tan de moda, ¿no? De la palabra apego, ¿qué es el apego? El verdadero apego, el que es realmente significativo. Así que volvamos por ahí, vamos a ver qué importancia tiene el apego en el desarrollo productivo. Hay un pediatra que nos gusta mucho a ambos, mamá Carlos González, que tiene encantosas nuestras frases y nos pareció oportuno empezar con ellas. La primera dice, malcriar significa criar mal. Es decir, con poco cariño, con pocos brazos, con poco respeto, con pocos niños. Es imposible malcriar a un niño por hacerle los brazos, sostenerlo mucho en brazos, consolarle mucho, cuando llora o jugar mucho con él. Yo no espería jamás llorar a mi hijo, es cierto, a ninguno de los dos. Ni a mi mujer, ni a mis padres, ni a mis amigos. Cuando una persona a la que quiero llora, voy a ver qué le pasa e intento consolarla. Muy intuitivo. Se lo pueden avisar un segundo. Es cierto con los brazos, porque lo sé que es cierto con los chicos. Vemos a un amigo llorar y automáticamente le preguntamos cómo está, qué le pasa, ¿sí? Vemos a un compañero de trabajo, que no sea nuestro amigo, llorar, claro, lo mismo, no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ahora, pareciera ser un poco como la moda actual, decir que cuando un niño llora, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué me llora? Dejarlo llorar. Dejarlo llorar. Dejarlo llorar y las abuelas decían, ¿qué hacen muy bien a los pulmones? O sea, que no es así para nada. ¿Sí? Bien. Entonces yo preparando la charla me hice una pregunta y dije, bueno, a ver, los niños, ¿son buenos o son malos? ¿Qué me ayuda con hacer una respuesta. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Son niños? Son niños. Sí, son niños. Perfecto. ¿Buenos o malos? Bueno, bueno. Yo tenía una duda al respecto, así que decidí la preguntarle a alguien que sabe mucho del tema. Sí, ahí quedamos más nada. Me acuerdo, me da la respuesta. Buenas tardes, Isabela, ¿cómo estás? Bien. Quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Los niños son buenos o son malos? Buenos. ¿Por qué? Porque sí. A ver, ¿somos buenos o somos malos? Los papás. Buenos. ¿Por qué? Porque quieren mucho a sus hijos. Ah, qué bueno. Gracias por ayudarte con este trabajo. A ver si vos comieras una sopa. Ay, qué bueno. Tenía nuestra hija y Isabela. Bueno, a ver, intuitivo, ¿no? Son buenos los chicos. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sí? Son los seres más auténticos que hay. Todavía no tienen todo lo que tenemos nosotros de la cultura, ¿no? Del mundo, de la visión, de la parte fuera. Ahora, ¿somos buenos los papás? Sí, son buenos. ¿Por qué? Porque quieren mucho a sus hijos, ¿no? Me pareció maravilloso a la reputa manchera, guava, ¿no? Por ser la mamá. Digo, no hay una razón más linda y más importante que justamente esa, querer a nuestros hijos, ¿no? Y eso es lo que nos hace ser buenos o ser malos papás. No, otra cosa. Bien. Ahora, tenemos varias creencias en nuestra sociedad que son erróneas y muchas veces son extremas, ¿sí? Solemos decirlo de un lado al otro. Podemos decir, ¿los niños son ángeles o son demonios? ¿Son tiranos o son inocentes, manipuladores o dóciles? No, estamos como si todo el tiempo está puja de pensar en extremos. El problema es que estas categorías que tenemos en nuestra cabeza como adultos, de alguna manera definen la manera en la que actuamos, ¿sí? La forma en la que definimos los actos diarios en nuestra familia, la manera en la que nos comunicamos. Entonces, hay un grave problema ahí porque si es erróneo el fundamento de nuestras cuestiones culturales, vamos a actuar erróneamente, ¿sí? Bien. Ahora, justamente estas creencias como dije recién definen nuestras prácticas, definen nuestras estrategias de crianza, definen nuestras estrategias de comunicación. Por ejemplo, como decíamos recién, hay que dejarlo llorar, le sirven a los pulmones, o dejarlo llorar porque si no te toman tiempo, no lo tengas aúpa, lo vas a mal acostumbrar, te estás tomando tiempo, ¿sí? Estas cosas las hemos escuchado todos. No son cosas muy extrañas. Bien. Ahora, los mitos se relacionan con dos cosas fundamentales, ¿sí? Con el llanto, con el sueño y con la lactancia. Ya hablamos de lactancia, en la charla siguiente vamos a hablar de sueño, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Todo esto pareciera tener una raíz común, que es la prohibición del contacto con los psicólogos, ¿sí? ¿No le llama la atención? O sea, pareciera ser que la solución a todas estas cuestiones es alejarnos de nuestros hijos, o de nuestros sobrinos, o de nuestros pacientes, o de nuestros alumnos. No depende de qué lugar tengamos. Pareciera ser como el factor común. ¿No? Entonces, se nos niega lo más lindo, lo más lindo de la maternidad, lo más lindo de poder disfrutar de ese enfante, que es justamente el contacto, el poderlos abrazar, el hacerle supa, el estar, ¿sí? El escucharlos. Bueno, entonces, es importante que sepamos que como mamíferos que somos, porque no dejamos de estar, vamos allá de las diferencias evidentes que vemos con ellos, con los animales en general, hay una razón evolutiva, ¿sí? Por la que necesitamos de ese contacto. No es simplemente una cuestión de cultura, sino evolutiva, intuitiva, biológica. Piensen en cualquier mamífero. Todos, con más o con menor tiempo, necesitan de una mamá, de un cuidador, ¿sí? Para poder alimentarse y también para poder ser protegidos de los depredadores. Nosotros no somos diferentes en esto. La realidad es que incluso estamos más vulnerables, porque nuestro sistema de nerviosos central necesita mucho más tiempo para desarrollarse, entonces vamos a necesitar más entrenamiento, vamos a necesitar más asistencia, vamos a necesitar alimentación, como bien se dijo, de ese cuidador, de esa mamá, de ese receptor, de ese otro significativo que está en nuestra vida, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, esto ya lo expliqué. Entonces tenemos mayor vulnerabilidad, como dije, desarrollo más lento y nuestro sistema nervioso, ¿sí? A ver, entonces, este apego, este cuidado de nuestra primera infancia le va a permitir al cerebro alcanzar el volumen y la complejidad necesaria. Sí, es mayor que la de otros mamíferos. Y justamente es lo que nos va a permitir generar toda la variabilidad de comportamientos, de conductas en las cuales también se encuentra el lenguaje, ¿sí? Que nos define como experiencia. Y les traje para mostrarles un experimento de un psicólogo americano, ¿sí? Que en 1970, basándose en los aportes que hizo un psicoanalista llamado Wohlby, realizó dos experimentos muy importantes que tienen que ver con esto que yo les cuento. ¿Sí? Trabajaba por monitos, bebés, a los que les puso una madre sustituta, una madre falsa, como ven en la primera foto, madre de alambre. A una de las madres la cubrió de felpa, ¿sí? Una textura cálida, sacoluchonada. Y a la otra madre le dejó simplemente la estructura de alambre y le puso, que si lo observa que se llegaba a ver bien, una manarera, ¿sí? Para que el monito pudiera libertarse. Básicamente lo que pretendía Fargo es que se cumplieran las funciones más importantes en estas dos madres sustitutas, ¿sí? Una, la parte del cariño, contención o afecto por su felpa y por ser una madre más cálida. Y la otra, la función de la libertación. Y observó, ¿qué pasaba con los monitos cuando crecía con estas dos mamás o cuando crecieron con una de esas dos mamás? Sí, la mamá que tiene la mamadera. ¿Qué creen que pasó? A ver, que me ayudó, una de mis alumnos tan lindas que pica desde acá. ¿Qué mamá preferís, mi mono? Empecemos por ahí. ¿Cuál de las dos mamás va a pasar más tiempo? ¿Con la que tiene la felpa o con la que tiene la comida? Con la conchera. Con la conchera linda. Exactamente, muy bien. El monito tiene ambex, va con la mamá de la ropa y tiene la mamadera, hace lo suyo, se alimenta y automáticamente pasa con la mamá de adelante. No queda un segundo más con la mamá de adelante, ¿sí? Ahora, el segundo experimento, yo les voy a decir que eran dos, se realizan los monitos que van a estar, digamos, expuestos a un estímulo que les den miedo, que los asuste, un monstruito, ¿sí? En el video, en un video viejo, que era diferente, se ve como una especie de osito menos feo, que se lo presentan abruptamente, ¿no? Es el nudo, es un nudo que asusta. Ah, es el nudo, no, el mono, es una rotada. Bien. Los monitos que en su primer momento fueron expuestos a las dos mamás, automáticamente, cuando el estímulo se presenta, corren con la mamá de frente, ¿sí? y se abrazan. El monito que solamente fue criado en ese tiempo de experimentación por la mamá de la sangre que tiene el alimento, cuando le presentan el estímulo aversivo o que asusta, automáticamente tiene conductas inapropiadas de autoestimulación de tirarse al suelo inclinarse, golpearse y con una expresión de pánico muy primitiva de sus movimientos no corre con los madera se queda sola esa es la gran diferencia entre el monito que tuvo una mamá sustituta entre el monito más calera y la mamá que no hasta acá, me van siguiendo bien? perfecto cuando aparece el cerebro bueno, era una más entonces, ¿qué es lo que tiene el contacto físico? que ya están profundos en el desarrollo de los monos bueno, hay una serie de estudios que se hicieron en neurociencias en humanos y en varias especies animales en ratas, en primates para ver qué diferencia hace el hecho de proveer contacto físico y el hecho de privar a los sujetos de contacto físico en términos del funcionamiento de su cerebro y el desarrollo de su cerebro es un aspecto que se hace con infantes de las especies en los cuales o se les da sistemáticamente caricias o abrazos o circulación táctil o se les quitan y una de las cosas que se observan esto se hacen en los animales en los humanos simplemente se observan intervenciones de aumentar el número de abrazos y caricias a ver qué pasa ningún niño se los saca de su mamá y se le evita que se te den los mismos los mismos cuando acariciamos a los animales que de hecho por algo les gustan los animales que se acaricien el cerebro produce unas sustancias que les permiten a la neurona comunicarse que se llaman neurotransmisores que están vinculadas con determinadas funciones del cerebro relacionadas con el procedimiento de la afectividad las caricias y contacto físico en general producen en el cerebro vibración de neurotransmisores asociados a sensaciones de placer como las endorfinas que habrán escuchado hablar que la llegamos cuando comemos chocolate cuando hacemos ejercicios físicos cuando estamos ante una experiencia subjetiva de placer y dopamina que tiene que ver con la señal que recibe el cerebro que estamos en presencia de algo que nos gusta y necesitamos es decir el cerebro libera dopamina cuando tenemos hambre y nos presenta comida en particular comida que nos gusta los símbolos sexuales también producen vibración de dopamina las drogas de uso producen vibración de dopamina también por eso son más peligrosas la dopamina es general lo que le dice al cerebro esto te hace falta y es lo que la señal que inicia todos los comportamientos de búsqueda para seguir obteniendo eso o sea que las caricias que los mismos le dan hace que el cerebro produzca las sustancias que le indican que eso es una sensación clasictera y que eso que estamos recibiendo es un premio y eso es lo que debemos buscar además produce el aumento de liberación de hormonas vinculadas con la formación de vínculos afectivos a largo plazo como la oxitocina y la la oxopresina la oxitocina es lo que le agarran más en el goteo para conducir el parto también se libera cuando la madre está jugando con el bebé porque está amantando el bebé y cuando está teniendo cualquier tipo de contacto físico con el bebé y en general en niveles alto de oxitocina se observan situaciones donde hay un vínculo muy fuerte entre dos individuos sea la madre del hijo o sea una pareja romántica o sea la liberación de oxitocina está presente en la formación de todos los vínculos intensos de la vida y el primer estímulo que induce la liberación de la oxitocina es el contacto físico bien por otro lado otro efecto que se vio es que el contacto físico estimula la plasticidad cerebral pero es una cosa que es el crecimiento y el desarrollo de las células del sistema nervioso concretamente en relación a recibir contacto físico lo que se vio es que aumentan el tamaño de las dentrits y las ramificaciones de las dentritas que son unas partes que la neurona tiene para comunicarse con otras neuronas el árbol de estas neuronas crece en aquellos sujetos que fueron expuestos a estimulación táctil y también aumenta el número de volaciones higárticas que son los contactos de una neurona así con la otra que le permite comunicarse o sea que al recibir estimulación táctil afectiva el cerebro produce hormonas que intensifican el límbulo o produce hormonas que generan que respetan una sensación de placer y las neuronas literalmente crecen aumentan sus ramificaciones y aumentan sus conexiones pasa otra cosa puntual si bien los fenómenos de ansiedades se usaron en el sector del cerebro hay una parte del cerebro muy sensible a este fenómeno de ansiedad que se llama sistema límbico es la parte que aparece descripta en el cuadro de arriba son una serie de estructuras que están abajo de la corteza cerebral el cerebro si sacamos el cráneo vemos la parte de arriba que está en color razonable es la corteza es la mayor concentración de neuronas abajo de la corteza hay una serie de estructuras más antiguas que se llama sistema límbico que están asociadas al procesamiento de las emociones o sea la información que entra por los sentidos va al sistema límbico y del sistema límbico salen todas respuestas emocionales positivas y negativas el contacto físico estimula el desarrollo saludable del sistema límbico es decir que el sistema límbico responda al estímulo del ambiente con un tono emocional adecuado es decir infelicidad ante las cosas que son positivas miedo ante las cosas que son negativas pero en niveles que se puedan manejar ahora en su momento el sistema límbico está controlado por estructuras como la corteza cerebral en particular la corteza cerebral que corresponde al lóbulo frontal pero estas estructuras no maduraron todavía en los infantes entonces ¿qué ocurre? el infante de cualquier especie recibe un estímulo abrasivo o amenazante y lo que hace es activar su sistema límbico lo que regula ese sistema límbico el primer estímulo que regula la actividad del sistema límbico que va a determinar si la respuesta emocional es en realidad grande o adecuada es el contacto físico con el promedio con el cuidado es decir al acercarnos a la persona que nos cuida nuestro sistema límbico regula su actividad en respuesta a estímulos amenazantes o los que comúnmente se conoce como estresores este proceso se sucede adecuadamente en la infancia así que en grande podamos responder a los estímulos amenazantes de la vida de manera adecuada y desarrollamos trastornos como la ansiedad o la depresión que en general tienen que ver con funcionamiento inadecuado por de más o a veces de menos de determinadas estructuras del sistema límbico y por otro lado en relación a esta respuesta a los estresores que dijimos son estímulos que nos plantean una amenaza o un desafío entre los cuales tenemos que modificar nuestro estado motivacional y de actuación para enfrentarlos cuando recibimos caricias o mimos de aquellos que nos cuidan la producción de hormonas relacionadas con el enfrentamiento de los estresores disminuye habrán escuchado hablar de que hay hormonas como los glucorticoides el cortisol que a la larga se producen cuando uno está expuesto a situaciones de estrés que es mal bueno esto es porque la liberación de hormonas como el cortisol está enseñada para poner en pausa una serie de procesos que el organismo hace permanentemente como la desgrada inmune o la digestión o el crecimiento de nuevas neuronas lo pone en pausa para poder 5 minutos se pone en pausa para poder ajustar al estresor si estamos previamente intensados estamos previamente liberando el cortisol y eso a la larga ataca el desarrollo del sistema nervioso el contacto físico previene la liberación excesiva de cortisol y esto ayuda al desarrollo saludable del sistema nervioso bien tenemos un poco tiempo para los que nos quedan entonces ¿se acuerdan que Isabella decía ¿por qué son buenos papás? porque nos quieren ¿cómo saben los chicos que los papás nos quieren? porque están ahí cuando ellos nos necesitan entonces cuando él lee experimenta una necesidad hambre frío sueño o está cansado o está sucio manifiesta esa necesidad de general llora o sea manifiesta que está contento alterado el padre viene lo atiende el nene se siente gratificado y refuerza la confianza en el proyecto si este ciclo se repite suficiente cantidad de veces se desarrolla lo que se conoce como apego seguro es decir el infante va formando una representación de una figura que lo cuida que está ahí para cuando él lo necesita si esto se cumple a veces y otras veces no se forma lo que se llama apego inseguro ansioso el nene tiene una representación inestable el proyecto a veces va a estar ahí para responderle y a veces no va a estar ahí para responderle entonces hay que tratar de estar cerca para aumentar la posibilidad de que cuando lo necesite pueda acceder a él y si esto no se cumple casi nunca o nunca se va a dar un apego inseguro o evitativo el nene va a aprender que no puede recurrir al padre cuando necesita y esto tiene efectos devastadores sobre el desarrollo entonces cuando llora y no respondemos a ese llanto le estamos enseñando de alguna manera que no estamos respondiendo a sus necesidades o sea el niño en algún momento va a dejar de llorar pero esto no es porque aprendió que no nos tiene que contestar o aprendió a regularse simplemente aprendió que nosotros no vamos a contestar esto es lo que nosotros en psicología llamamos indefensión o sea haga lo que haga es una situación en la que ya no merece hacer más nada porque le doy una respuesta es lo peor que le podemos enseñar a nuestros hijos estos estilos de apego se continúan de grandes chicos que de pequeños desarrollaron un apego inseguro ansioso tienen grandes probabilidades de grandes establecer vínculos en los que tienen permanente miedo de perder el contacto con el compañero y eso afecta el desarrollo de los vínculos amorosos y si desarrollaron un apego educativo se convierten en personas antisociales y solitarias que tienen aversión a depender de otros entonces buscan aislarse y no establecer vínculos afectivos con los demás esto afecta o sea se ha observado el estudio de la neurociencia que afecta el funcionamiento del sistema límico a la hora de procesar información social entonces la gente que tiene apego inseguro o ansioso tiene una actividad del cerebro emocional hiperactiva ante estímulos socialmente amenazantes mientras que sujetos que tienen un apego evitativo tienen poca respuesta al cerebro ante recompensas de origen social lo cual se corresponde con que unos sean más ansiosos o más miedosos en el contacto con unas personas y otros simplemente lo eviten porque no les resulta satisfactorio en contrapartida el apego seguro tiene un botón de beneficios probados en el infancia los chicos que desarrollan un apego seguro exploran el ambiente con más facilidad al llegar a la escuela o sea el apego se construye en la infancia primaria pero al llegar a la escuela son chicos que tienen mayor capacidad de regulación emocional se llaman mejor con sus compañeros son más receptivos a escuchar a los demás y a comprender sus emociones son chicos que se muestran en general más empáticos y más solidarios en el estudio que también indican eso en poblaciones vulnerables se vio que o sea en poblaciones como chicos marginales se vio que aquellos que tienen apego seguro experimentan menos los efectos del estrés a los que están expuestos estas situaciones a nivel del sistema nervioso en chicos socialmente vulnerables el estrés hacen ciertas estructuras del sistema nervioso no crezcan como deberían ser pero si los chicos tienen un apego seguro este efecto no se observa o sea el apego seguro es un factor protector para el desarrollo del sistema nervioso en relación a estresores externos y además se ven que estos chicos en la escuela hay cierta evidencia que tienen un mejor rendimiento carámico mejor nivel cognitivo general y mejores habilidades lingüísticas entonces ¿cómo construimos un vínculo de apego seguro con nuestros hijos? a ver primero hablando con ellos ¿si? es lo más importante y hablándolo es simplemente contestando con monosílabos las preguntas esperando que se callen hablando significativamente ¿si? cuando nos preguntan algo podemos contestar esa pregunta y hacer otra esa manera generamos un diálogo más grande más amplio más profundo esta parte tiene un impacto enorme porque se ha visto también por medio de experimentos y estudios muy interesantes que cuanto más le hablamos a nuestros hijos mayor desarrollo hay de muchas de muchas cuestiones y todavía hay que tener más tiempo para poder entrar en todos los detalles pero en situaciones vulnerables en las que los demás no le hablan a sus hijos hay una diferencia hasta de 30 millones de palabras que escuchan menos que los chicos que sí que están en ambientes enriquecedores de vocabulario imagínense un cerebro que está expuesto a 30 millones de palabras menos que un par hay una diferencia muy importante y eso es un estímulo para que el cerebro de esos chicos esté mejor y más desarrollado la constancia cerebral de las regiones que procesan el lenguaje es menor que los chicos están expuestos a menor cantidad y calidad de vocabulario y en realidad el cerebro crece menos el lenguaje alimenta el cerebro las caricias los mimos el contacto físico alimentan el crecimiento del cerebro después estar ahí cuando los chicos no necesitan estar ahí cuando lloren estar ahí cuando nos hacen preguntas estar ahí cuando quieren jugar con nosotros con un impacto físico con un impacto físico calicias abrazos con un impacto que la piel sostiene los brazos y por supuesto y por supuesto y por supuesto el colegio de lactancia materna contribuyen pero no es que si no hay lactancia materna no pueda haber apego seguro son factores que estimulan pero que no son condiciones sin ecuador para que se desarrolle el apego seguro bien una diapositiva para hablar de que ocurre cuando los chicos no reciben el afecto que necesitan esta diapositiva muestra una tomografía computada del cerebro de un chico que creció en un hogar de clase media sin problemas con sus padres versus un chico que fue criado en un orfanato en Rumania desde que nació y se ve que el orfanato lo dirigía al rincón de Drácula porque dejan el cerebro de uno y de otro es lo primero que viene entre los dos cerebros uno es más chico este cerebro va a ser el percentil 3 del perímetro frontal o occipital este cerebro es el percentil 50 este cerebro creció mucho menos de lo que tenía que crecer a pesar de que el peso del chico es normal o sea la falta de estimulación y afecto que recibieron el orfanato afectaron sobre todo al desarrollo del sistema nervioso a pesar de que el chico estaba bien nutrido y después hay muchos estudios que relacionan el desarrollo del apego inseguro con la mayor riesgo de mostrar enfermedades trastornos mentales o trastornos de la personalidad en particular se ve que los chicos están expuestos a patente infantil tienen aparte problemas y desarrollo cognitivo con la mayor incidencia de trastornos mentales mayor incidencia de abusos de sustancias pero si no están lejos a formas de matarte infantil severo el solo hecho de haber recibido castigos físicos en la infancia golpes empujones bofetadas insultos de una manera relativamente frecuente aumentó en 7% hasta un 7% el riesgo de desarrollar un trastorno mental en la adultez los tipos se hacían la cuenta de que si esos chicos no hubieran recibido ese golpe esa patada ese empujón la incidencia de la población general de trastornos mentales sería entre 2% un 7% menos o sea podríamos evitar un montón de trastornos mentales en la adultez solamente con no pegarles a nuestros hijos o no maltratarnos entonces mensaje para llevar a casa bien el contacto físico afectivo es necesario para el desarrollo de nuestro sistema de la risa central esto es fundamental es necesario no es simplemente una opción que tenemos es necesario sin el contacto físico nuestro sistema de la risa no se desarrolla igual el apego seguro incide es un factor protector contra los aspectos tóxicos de estrés incide en la manera en que el cerebro procesa las señales sociales es decir los estímulos sociales y la información social y puede tener un impacto en la de los hasta en la edad adulta en la manera en la que organizamos nuestros vínculos con otras personas y además disminuye el riesgo de contraer trastornos mentales o sea es un factor protector contra el desarrollo de trastornos mentales el apego seguro se construye a partir del contacto la disponibilidad física esto que seamos para responder y emocional y da respuesta para la mente de la mente mientras que el maltrato tiene el efecto exactamente contrario perjudica y tendrá severamente el desarrollo este del cerebro aumenta la posibilidad de contraer trastornos mentales y en general afecta el desarrollo cognitivo emocional y biológico y ahora si esto es todo ahora les vamos a mostrar un video vamos muy poquito vamos a entregar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!